La Habana ya con luz, aunque algunas provincias siguen en la oscuridad, pero es que llevaban cuatro días sin luz. Imagínense, no agua, no luz, no servicios de internet, comunicación, el turismo, los hoteles, los paladares, bueno, los restaurantes. La comida, Manelí. Se echa a perder. Se le echó a perder la poca comida que tenían. Tuvieron que tirarla. En muchos hogares, la hielera, porque ni siquiera es un refrigerador en forma, ya no hay. Pero las hieleras eléctricas pequeñitas que llegaron, se echaron a perder toda la comida. Oye, hasta medicamentos ahora se necesitan enfriar. Sí. Nada, pero ya va México al rescate, no te preocupes. Ya va México al rescate, cómo no. Eso, ya levantó México la mano y dijo, aquí, ¿qué necesitan? Va. Técnicos para rehabilitar toda la red eléctrica o parte de esta red celular con el problema y apoyar a Cuba. Eso sí lo aplauso. Ahí se aplauso. Ay, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Seis muertos dejó Oscar durante el paso por Cuba. Aunque la mayoría de la isla continúa sin electricidad por carencias de mantenimiento y combustible. ¿Esta va a ser poco a poco el cambio político en Cuba? ¿Será que estos fenómenos, estas carencias, pidan que las cosas cambien? Porque el pretexto del bloco estadounidense, algunos dicen que ya no funciona, que ya lo que se necesita es un cambio del sistema político. Pero claro que funciona, pues es que no se puede hacer nada. México no puede invertir ahí en empresas mexicanas porque pasa una lista negra y queda impedida de funcionar en Estados Unidos. Las leyes esas, Simpson-Massoli, piensa que son terribles y son contra todo derecho internacional. Porque además no las pueden abrogar. Si un presidente quisiera, vamos a quitar el bloqueo, no puede. Porque necesita una mayoría muy grande en el Senado y en la Cámara para abrogar las leyes Massoli y la otra. Que impiden levantar el bloqueo, aunque lo quiera el presidente. ¿Y por qué entonces Cuba le compra la mayoría del alimento a Estados Unidos? No sé si sea cierto eso, pero no sé a quién se lo compra. A una compañía de Estados Unidos y allá viene el pollo y la mayoría de la comida. ¿Qué importa Cuba del exterior, César? Puede ser que eso esté exento del bloqueo. Es difícil que el pueblo cubano, en su totalidad, se cambie de régimen. Han sido educados en ese régimen y se han tenido éxito. Yo los invito a que vean el índice de desnutrición infantil. Es cero, no tiene desnutrición infantil según la FAO, es decir, según una institución que forma parte de la ONU, que está sufragada en buena parte por los Estados Unidos. La FAO dice que en Cuba, en este momento, hay cero desnutrición. Lo que no sucede en los Estados Unidos y lo que no sucede, por desgracia, en nuestro país. No, pues tienes razón, tiene muchas ventajas. La nutrición, la salud, tienen muy buen sistema de salud. La educación, no hay analfabetas, no hay inseguridad. Es raro que sucedan robos o situaciones violentas, salvo la violencia familiar, que eso sí se da mucho intrafamiliar en Cuba, por el exceso de alcohol principalmente. Pero no tiene muchas ventajas. Podrán migrar hacia otro sistema porque la queja es, pues también hay presos inocentes en la cárcel, que nada más salieron a manifestarse. Todavía hay un régimen que es duro en su control sobre la población. Pero no deja de tener una de las mejores escuelas de medicina, de cine y de algunas otras desarrollos. ¿No pueden migrar en un punto medio donde conserven todas esas ventajas y haya más libertades? Sí, cuando sea desbloqueada. ¿Lo que o lo impide? Eso es lo mismo. Es decir, cuando sea desbloqueada podrá asumir esas medidas que pueden transitar entre el socialismo y algún sesgo de capitalismo. Pero en tanto sea bloqueada, pues tiene que ser muy rígida. Uy, ¿y ustedes tienen la ilusión de que sea desbloqueada algún día? No los deja, no lo dejarían a un capitalista cubano, no lo dejarían comerciar con Estados Unidos. No, no lo dejarían. En Vietnam sí funciona. Y Vietnam es una potencia regional. ¿Por qué? Porque puede admitir un cierto nivel de presa privada en cosas estratégicas. Entonces no va a suceder eso, Jaime. Pues fíjate que yo, la última vez que estuve en Cuba, sí vi inversión española, por ejemplo. Porque hay una discusión en Cuba también, si es bloqueo o es embargo, porque son cosas distintas. Y yo estoy de acuerdo contigo, es decir, una cosa es el asunto económico que tiene obviamente mucho peso. Pero otra cosa es el acceso a la democracia. Por ejemplo, a las elecciones libres, que se da en todas las democracias y en Cuba no se da. Es un asunto que pasa también por lo social. Y que la intelectualidad en los años 60, 70, por ejemplo, se dividió con el caso Padilla, el famoso caso Padilla, de este escritor que fue encarcelado por escribir un libro supuestamente en contra del régimen cubano. Y se dividió mucho la opinión sobre la libertad en Cuba, la libertad de creación. Claro, tiene mucho peso lo económico, obviamente, desde luego. Pero la parte social y la parte de apertura democrática es una deuda enorme, enorme en Cuba. Lo que pasa es que es un tipo de democracia, es decir, lo que se llama el gobierno del pueblo. No tiene, cuando menos en las más altas esferas del mando cubano, no tiene la alternancia. La democracia norteamericana supone que no importa si es escuchado el pueblo o no, siempre y cuando haya alternancia en el gobierno. ¿Por qué? Por el mejor presidente que tuvieron, que fue Roosevelt. Roosevelt se reeligió cuatro veces y debido a Roosevelt fue que metieron esa norma. ¿Y de qué sirve? Si yo tengo en un país un gobierno de izquierda con el que no puedo negociar, no tengo más que esperar la alternancia para que llegue uno con el que sí puedo negociar. Y hay ya cientos ciertos derechos a mi favor que aún cuando llegue a la izquierda ya no me los puede quitar, especialmente por la firma de tratados internacionales. Entonces, ¿qué sucede? En la democracia cubana no existe la alternancia. En la democracia norteamericana es indispensable, es el mayor valor de la democracia norteamericana la alternancia. Para ellos, si no hay alternancia, no hay democracia. Fíjate que por eso son tan tolerantes con México. A pesar de las cosas que diga y haga, sobre todo López Obrador, no se enojan tanto porque consideran que el país tiene alternancia y puede en algún momento derivar hacia otro sistema político. Se dan cuenta que en países como China o Cuba, eso no va a suceder, más que por la evolución interna del régimen, que quién sabe quién la determine. Por eso no están muy conformes con lo que ocurre en países comunistas como Corea, China, Cuba. Y la misma Vietnam, pero Vietnam es muy... O sea, no hay restricciones a la actividad económica de los inversionistas occidentales. Entonces, no tienen problemas con ellos. Acaba de decir alguien, la diferencia... Una cita, me la recordaron. Entre el capitalismo y el socialismo es que en la primera, el hombre abusa del hombre. Y en la segunda, es al revés. Mensaje. Mario hablando siempre maravillas de Cuba. Y los cubanos viviendo en un infierno por carecer de todo. Yo hablo maravillas de un sistema como el que en Vietnam lo ha permitido convertirse en una potencia de primera línea. Como el que China lo llevó de la miseria más naudita, inconcebible, a la primera potencia económica del mundo. De ese sistema hablo. Ahora, Cuba está... No se puede saber cómo puede evolucionar Cuba mientras haya, por ley, un sistema que impide que haya inversión de cualquier tipo externa en la isla. Y que impide comerciar a Cuba. Esos productos industriales sean comprados por cualquier país porque se castiga a cualquier país. Eso es la causa de la miseria de los cubanos y sobre todo de La Habana, que es el lugar que se ve. En más se ve, es ostensible el deterioro de La Habana, que no es el mismo en ciudades pequeñas o ciudades más alejadas, como Santiago, que son ciudades normales. ¿Por qué? Porque ahí no ha habido ese deterioro que causa el hecho de que La Habana no sea un factor importante en la economía cubana. Yo sé que quizá con una decisión política del gobierno de Cuba se podía romper eso. Pero no ha ocurrido. No ha llegado a una generación dispuesta a hacer las concesiones que permitan que Estados Unidos levante el bloqueo. Porque no va a ocurrir solito. Nunca. Oye, pero una pregunta. Porque dice La Llamada Los cubanos viviendo en un infierno por carecer de todo. Y yo vi esa discusión con gente pensante que decían no es que carezcan de todo. Lo que pasa es que añoran las cosas que les llegan de publicidad, el estilo de vida americano, los tenis, las iPads, los celulares, la ropa de moda. Pero no es que carezcan de lo necesario. Y alguien de la mesa concluyó que pues lo que los iba a conquistar y lo que los iba a endiosar era el iPad. Dice, una vez que el iPad se popularice, el teléfono celular. Eso es lo que los va a hacer añorar todo lo que van a ver ahí. A los jóvenes, principalmente, ¿no? Pero nunca se pusieron de acuerdo porque uno decía que no les hacía falta nada. Que se añoraban como añoran cosas todos. Pero que estaban mejor que en Chiapas, que estaban mejor que en Oaxaca, que estaban mejor que en muchas zonas del México, que no tienen absolutamente nada. César. Bueno, pues, lo que sucede es que todos los países tienen que tener medidas socialistas. El propio Estados Unidos tiene medidas socialistas. Salieron de la recesión gracias al New Day de Roosevelt, que eran medidas de tipo socialistas. Es imposible que un país funcione sin este tipo de medidas. Pero además, a un cubano una vez le preguntaron qué era lo que más le gustaba del mundo capitalista. Y dijo, a mí Madonna y le dijeron, ah, dice, ¿qué es lo que más te gusta de Madonna? Dice, pues, el Mactrío, chico. ¡Ja, ja, 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 ja.